A toda velocidad, rompiendo las olas, la embarcación sorprendió a los presentes. Eran entre 15 y 20 migrantes, según la patrulla fronteriza, los que bajaron y corrieron hacia la arena tan rápido como pudieron. La persona que graba también corre desde su vivienda, pero para captar al grupo ya en la avenida subiendo a una camioneta negra. Aunque no hay espacio para todos y algunos de ellos empiezan a caminar cuando termina la grabación. No es una ruta muy común o muy popular, sin embargo en los últimos años hemos mirado más. Sin ningún arresto hasta ahora, el incidente que ocurrió en Carlsbad, California, unas 35 millas al norte de San Diego, generó que el alcalde de esa ciudad, supervisores y funcionarios locales exigieran apoyo del gobierno federal para frenar este tipo de incidentes de tráfico humano. El supervisor del condado de San Diego, Jim Desmond, resaltó que durante el 2024 se registraron más de 736 eventos de contrabando marítimo en las costas de California. Afortunadamente aquí en Carlsbad, California, donde llegaron los migrantes, el hecho no terminó en tragedia, pero según la Guardia Costera, entre 2021 y 2023, 23 personas han muerto en este tipo de incidentes. Apenas en marzo del año pasado, ocho migrantes murieron en La Joya, California, cuando intentaban llegar en una panga. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.